Hola compa, y usted que está por ahí hombre, que hace? Vea, cuida nuestros carneros aquí vea No jodas, están bonitos verdad, y esos carneros son tuyos? Si genio Ven acá, y por qué no los vendes y compras vacas? Para que? Como que para que? El volumen de venta será superior y así el negocio se va a poner más rentable Para que pues? Hola compa, si usted vende vacas en lugar de carneros Pues, te entra más plata Así con lo que vendas La mitad la compras en más vacas Y la otra mitad la compras en más tierra Y así de poquito a poco vas agrandando el monte Pero para que? Como que para que? Vea compa, usted con tierra La acerca con alambre púa y puede mantener ganado encerrado Y no tienes que estarlo cuidando así como lo estás haciendo en estos momentos aquí De una forma te desocupa Y puedes usar la cabeza para pensar en cómo engrandece este negocio Y que hago? Hombre compa, si ya usted con tierra y vacas Lo único que le puede contratar por ahí, que se yo, una inseminación artificial O una transferencia embrionaria, que eso por aquí lo consigue uno Y así mejoras la calidad de la carne del ganado Y esa carne bonita la puedes exportar Para que compa el iba? No va, como que para que? Con carne fina para que se la vas a vender a los matarices de aquí? Tu se la llevas al frigorífico para que se vaya para afuera Y así entonces entra más plata Como tienes más plata, pues compras más tierra y más vacas Ya después de un tiempo vendes unas vacas de esas y compras camiones Para que? Para no gastar en transporte Y así te vas haciendo sólido Hay tierra, vacas y transporte Estas montado Y que hago? Cuando ya tienes todo eso, vendes las mejores vacas al frigorífico Hasta que llega el día que ya no vendes más Y que hago? Montas tu propio frigorífico Y para que? Hombre, si tu tienes vacas, tienes camiones, tienes frigoríficos Falta un solo eslabón en esta cadena productiva Para que te hagas completamente rico y la plata sea solamente para ti Barcos Pero para que? Como que para que? Con barcos redondeaste el negocio Ajá, tierra, vacas, camiones, frigoríficos y barcos Ya con todo eso, tu puedes exportar la carne de aquí de la sabana Que es muy prestigiosa a nivel internacional Tu solito Pero para que? Hombre, ya tienes una empresa sólida primo Ya entonces tu puedes poner a tus empleados a que trabajen por ti Y tu te dedicas a descansar Y que crees que estoy haciendo aquí? Descansando Joder, yo perdiendo el tiempo con gente que ni sabe Con peligro sería que estaría trabado ¡Viva! ¡Viva! ! Gracias por ver el video.